Aquí estamos entonces en Morningwood, aquí es donde se encuentra la puerta demoníaca, justamente les voy a mostrar la localización, pueden darle aquí y darle X para viaje rápido o a una casa, cualquiera de los dos vale, pero tienen que llegar a la parte del campamento hippie, ok, de aquí tienen que ir, si no me equivoco a la izquierda o donde tenías que ir, primero donde está localizada la puerta, o bueno, a ver, déjeme señalar la puerta, está fijar objetivo, perfecto, ya tenemos fijado el objetivo, ay mira, no estaba tan equivocado, era por acá, ahí está, aquí tenemos la puerta demoníaca, esta puerta demoníaca también es algo tardada, ya que requieres maximizar tus armas tus aptitudes necesitas maximizarlas para poder abrir la puerta, ahorita lo verán saliste victorioso de muchas batallas me pregunto alguna de esas victorias tuvo alguna importancia cientos de maleantes jefes y generales han ido a la guerra antes que tú matando a sus iguales hasta teñir la tierra de un color carmesí y a pesar de toda la sangre vertida no cesan los conflictos cuestiones que por la fuerza se cerrarían continúan abiertas la guerra se alimenta a sí misma jamás terminará porque siempre va a haber quien desee combatir solo que los asesines y para eso necesitarás una potente arma de una fuerza devastadora que no tenga igual ¿tienes algo así? pues a ver, veámosla ok, según esto lo que necesitas es aumentar al nivel 5 el daño a distancia y haber maximizado un arma con 3 aumentos en este caso tengo yo aquí para seleccionar la dragón negro la destrozanomos el mosquete de gosquet pura de DLC pero no importa el punto mira la marchman 500 lo único que necesitas es un arma que esté con los 3 aumentos disponibles y con el ataque a distancia a nivel 5 y ya yo recordaba que tenías que que dispararle pero bueno con mostrarle el arma yo creo que es suficiente y bien repito ataque a distancia a nivel 5 y un arma con los 3 aumentos desbloqueados es lo que necesitas vamos a entrar y vamos a ver espero que por el tipo de oh lo bestia era el planeta 1 espero que sea un arma lo que me den aquí que hermoso se ve esto esto valdría muchísimo la pena explorarlo con cámara libre valdría muchísimo la pena explorarlo con cámara libre en fable 3 de computadora vean nada más que belleza vamos a abrir y dime que es un arma por favor saco militar ok saco militar pantalón militar botas militares botas militares por si una vocación hasta ahorita de ay wey no recordaba que se podía usar esto que belleza que belleza allá pareciera que está la aguja quebrada no sé bueno vamos después exploraré esto pero qué hermoso se ve nos vamos entonces a otra puerta demoniaca y muy bien es momento de agradecer a los miembros del canal que con su suscripción apoyan a esta gran comunidad si tú también quieres unirte puedes hacerlo desde 9 pesitos al mes el botón estará apareciendo al lado del botón de suscribirte o te dejaré un enlace en la descripción de este video espero que les haya gustado yo soy Alex Diet y nos vemos en otra adiós